Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado después de un año? ¿Qué ha hecho Dios, hermano? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy Jaime Silva, soy un laico igual que tú. Un laico que hace 33 años, un día 22 de mayo, a las 18.30 horas, Dios me tocó. Y me tocó, yo creo que me tocó porque la mujer que oró por mí tenía unción del Espíritu Santo. Ustedes a veces nosotros hablamos mucho de eso, de qué es la unción. Y un día, en mi ignorancia, le pregunté al Espíritu Santo qué era la unción. Porque la cantábamos en canto y hoy día muchas, a veces hay personas que usan palabras y no saben lo que son. Y en mi corazón sentí que Dios me decía, la unción es la presencia sensible de mi espíritu. ¿Qué es? Es la presencia, repita, es la presencia sensible del Espíritu Santo. Es decir, que cuando baja la unción, baja Dios a ese lugar. Dios que es sobrenatural, baja aquí que es natural. Y por eso nosotros decimos que está la unción de Dios. Y la necesitamos porque si no experimentamos esa unción, no podemos ser testigos de Dios. No podemos orar por nadie porque queremos que Dios toque. Que no son nuestras manos, no es nuestra voluntad, es la unción de Dios. Es la unción de Dios que nos usa a nosotros pecadores. Personas que estamos camino al cielo, pero que todavía falta, todavía convertirnos más profundamente. El Padre Carlos Radunate y muchos de nosotros recibimos mucha formación en Padre Gustavo, en su retiro de transformación y psicológica, que nació y nacíamos. Él decía que habían dos conversiones. La primera, cuando nos encontrábamos con el Dios vivo. Y luego, la que va a durar hasta que lleguemos al examen final. Es decir, estamos en un camino de conversión. Y conversión es sinónimo de sanación. Cuando Dios toca la conversión profunda en una persona, se va sanando. Se va sanando de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a pedir a Dios, vamos a bendigarle a Dios su unción. Para que esa unción nos pueda tocar. Y pueda no tocar solamente el espíritu nuestro, sino que pueda tocar nuestra psíquica, que a veces está tan perturbada, que pueda tocar nuestros huesos, que están tan atrofiados, que pueda tocar nuestras células, nuestros tejidos, que se han ido enfermando. Porque todo eso ya está, todo eso ya Jesús lo ganó en la cruz. Jesús ya ganó eso para nosotros. Solamente falta que nosotros vayamos a Él, nos dejemos tocar por Él, y Dios va a hacer efectiva ese plan salvífico que Él ya hizo por ti y por mí. Hemos venido a un retiro de Semana Santa. Y quizás en este tiempo, es el tiempo donde quizás la Iglesia Madre nos ha invitado por 40 días a entrar en ese desierto donde hemos estado escuchando muchas cosas. Hemos querido entrar en ese desierto para acompañar a Jesús. Y esta noche vamos a entrar con Jesús al huerto. Esta noche, la actitud nuestra es ir al Jexenadí. Y es ir con tu dolor, con todo lo que tú traes, y arrodillarte y decirle a Jesús espiritual, Jesús, no estás solo Jesús. Yo no me he quedado dormido. Yo estoy contigo ahora. ¿Y cuándo podemos pasar por ese huerto? Cuando tú y yo tenemos dificultades. Cuando tienes decepciones en la vida. Cuando las cosas no te han funcionado bien. Cuando a veces te has casado. Y te has casado con un tremendo sueño de llegar hasta el final. Y ese proyecto de vida fracasa. Y ahí tienes dos caminos, hermanos. O te eliges tú. O te eliges a Dios. Y cuando elegimos a Dios, tenemos que pasar por eso. Generalmente, nosotros queremos vivir de una vida de resurrección. Pero no hay resurrección, sino pasar por el huerto. Tenemos que pasarlo. Y hoy, en este, en estos dos días, tres días que vamos a estar, vamos a entrar en ese huerto y vamos a pasar por la pasión, porque nos vamos a mirar. Es la palabra en la Biblia que dice, oren en espíritu y en verdad. Nosotros, algunos, oran hasta en lenguas, pero no oran en la verdad. No oran desde su verdad. Vamos a tener en este fin de semana a los sacerdotes que nos van a acompañar en la confesión. Y ojalá que vayamos con la verdad. No que vayamos a disfrazar la verdad. Porque a veces hemos sentido eso, que vamos a la confesión y pareciera que salimos igual de ese lugar. El Señor, en una revelación privada, me llevó a estar con el Hijo Pródigo. Y cuando el Hijo Pródigo se va, dice la palabra, a países extranjeros, es decir, se independiza de ellos, dice que se va a un lugar a cuidar cerdos. Y estando en el corral con los cerdos, entró en una meditación. Es decir, en otras palabras, se comenzó a mirar. Y cuando uno viene a un retiro, se tiene que mirar. Se tiene que mirar hacia adentro. No mirar las situaciones de otros, sino tu realidad, tu verdad. Y la palabra dice que entró en sí y comenzó diciendo, cuántos trabajadores de mi padre tienen comida de sobra y a mí yo estoy pasando hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y dice la palabra que él entró en sí y de entrar en sí tomó una decisión. Se levantó. Se levantó, quiere decir, salió de ese estado para emprender el camino a casa. Y cuando llegó delante de su padre, dijo lo mismo de su reflexión, de su meditación. Él no cambió el discurso como muchos de nosotros cuando llegamos frente al sacerdote, cambiamos el discurso. Dijo su verdad. Y por eso experimentó el perdón del padre. Por eso el padre no le pide cuentas a él. Solamente lo abrazó y le trajeron vestidos, anillos, sandalias y comenzó la fiesta. Eso vamos a hacer este fin de semana. Vamos a poder mirarnos un poquito con Dios. Pero para poderse mirar con Dios tenemos que tener actitudes. Un actitud. Quiero separar de esta prédica, esta reflexión, que no quiero hacerla muy larga para dar paso a la Eucaristía, pero quiero tocar dos puntos. ¿Ya? ¿Cuántos puntos? Dos. Díganle al que está al lado, el hermano va a tocar dos puntos. Y el primer punto está en Génesis, capítulo 18. Díganle al que está al lado. Versículo del 1 al 5. Y si está medio dormido, díganle, del 1 al 5. ¡Muévanlo! 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 Pidámosle, pidámosle al Espíritu Santo que trabaje horas extra en nosotros, ¿ah? Por favor, porque mire, cuando empezamos esto del retiro, empezamos con ¡Oh! ¡Oh! Termina el retiro, te quedan conversando a tal hora de la madrugada, pero aquí ya estaban todas con sueños. Primera tentación. ¿Ya? Espíritu Santo, disciplíname, por favor, disciplíname. Disciplíname, escucha, disciplíname en no distraerme. Quiero estar con Jesús. Dice la palabra, escuche bien, dice, Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de mambré y mientras estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día, al levantar sus ojos, Abraham dio a tres hombres que estaban parados a poca distancia y en cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas y antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron, haz como has dicho. Palabra del Señor. Mi hermano y hermana, para vivir un buen retiro, para que usted no pierda sus 30 lucas que pagó, porque esto va a ser todo por 30 mil pesos. Para que usted no pierda y diga, pucha, pagué 30 mil pesos y me voy igual o peor y cuando lleguen a su casa y decir, mamá, ¿qué te pasó? Llegaste. Peor. No te sirvió de nada ese retiro. Entonces, vamos a pedirle a Dios que tengamos una actitud. ¿Qué vamos a tener? Una actitud. Es decir, la actitud no viene de lo alto. No es obra del Espíritu Santo. La actitud es parte nuestra. Esa es la parte, yo diría, del 5% de nuestra pobre voluntad, porque el 95 es gracia, nosotros tenemos que tener una actitud. Y esa actitud es de decirle a Dios en todo momento, por favor, Señor, repita, por favor, Señor, no pases por mi lado sin detenerte. Dios desea este fin de semana detenerse. Y quiere que tú te detengas. Porque a veces estamos como funcionarios haciendo muchas cosas para Dios porque nosotros somos muy buenos. Somos personas muy de oración. Somos tan buenos nosotros, hermanos. y hay cosas que el Señor no te la ha pedido. No te las ha pedido Dios. Porque fíjense que el enemigo que Dios reprenda tiene dos tácticas. Un freno, dinero nos frena cuando partimos en esto. ¿Y qué nos frena? La indignidad. Mira, ahora vas al grupo de oración. Mira, vas a misa y tú mira, mira tu pasado. Te saca y me decimos usar familiares nuestros. ¿De cuándo ahora? Está y tan puritano que dice el marido. Entonces empezamos, mira el demonio cómo te está frenando. Pero cuando logramos vencer, cuando logramos zafarnos y yo digo Jesús me perdonó la cruz, dice el demonio pues bien, ahora te voy a colocar un acelerador. Lunes en la iglesia, Marte en la iglesia, Mierda en la iglesia, Ministerio de Esto en el cuarto día, quinto día, vamos, 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 hasta que tú digas no puedo más. ¿Por qué? Porque empezaste a hacer, a hacer, a hacer cosas para Dios sin que Dios te las pidiera, sin que Dios te la necesitara todavía. Lo que tenemos que dejarnos es dejarnos hacer por Dios, es dejarnos tocar por Dios, es dejarnos sanar por Dios, es dejarnos interpelar por Dios y para eso hay que tener una actitud, agregadamente, actitud, doctor Amán, actitud, digáme al lado, tiene que tener una actitud, es decir, una forma, un estigo y la actitud es que ojalá tu corazón y todo tu ser anheli que Jesús se pase por delante de nosotros y se mantenga. Hermanos, cuidado, no te distraiga, no se distraiga con cosas, no se distraiga con nada, que tu actitud sea, que tu corazón anile, que tu corazón desee tener en este fin de semana una nueva experiencia con aquel que murió por nosotros y podamos valorar este tremendo regalo de amor que el Señor hizo por nosotros. Denle un aplauso a Jesús para ese tremendo amor que te mire por nosotros. Dios, si usted se me deja detenerse a Dios, Dios quiere servirnos y Dios quiere darle algo que todos nosotros necesitamos, agua y pan. Eso fue lo que Abraham le dio a Dios porque estos tres hombres representaban la Trinidad Él vio a Dios en esos tres hombres que venían y por eso se postró. Es decir, postración significa bajarme. Hermano, cuidado, hay que bajar. Hay personas que no bajan y no me refiero a que se arrodille, sino que el corazón se tiene que postrar. El corazón se tiene que inclinar ante Dios porque no es cualquier persona. A veces nosotros no nos inclinamos porque no reconocemos a Dios que viene ahí. No reconozco a Dios, que Dios está hablándome, que Dios me está hablando a través de una prueba, que Dios me está hablando a través de tu sufrimiento. Mucha gente pregunta, si Dios me ama, ¿por qué ha permitido en mí la enfermedad? y la contrapuesta es, Dios ha permitido la enfermedad, Dios ha permitido el sufrimiento a veces que por nuestro propio pecado, muchas veces por nuestra independencia de Dios para hacernos crecer, para hacernos madurar y muchas veces de nuestro propio pecado, Dios se vale para hacernos volver a casa y esa es la oportunidad mejor que tenemos para conocer al Señor. Dios no quiere dar agua, un cuerpo, un cuerpo no puede vivir sin agua, el 80% de nuestro cuerpo es líquido, por lo tanto es vital el agua y que es vital para la vida espiritual es el Espíritu Santo, Dios quiere darnos más Espíritu Santo en Semana Santa, Dios quiere que en el Espíritu podamos valorar este tremendo sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros, nos quiere dar más Espíritu Santo y nos quiere dar pan y el pan es su palabra hermanos, muchos de nosotros a veces estamos requíticos espiritualmente porque no nos leemos la palabra de Dios, no andamos con la palabra, no tengo vida de lectura de la palabra de Dios y Dios nos va a alimentar este fin de semana, te vas a alimentar no con comida físicamente, sino que Dios va a alimentar tu espíritu, Dios va a alimentar tu alma, amén, ¿entendió? bien, vamos a hablar a la segunda parte, Dios cuando comencé a preparar el vestido, es decir, hermanos, Dios en este último tiempo, desde el año pasado, fin desde el año pasado, Dios me empezó a trabajar, Dios me empezó a tratarme a mí, porque un predicador, una persona que anuncia a Jesús, tiene que ser tratado primero, ¿ya? no podemos hablar de cosas que Dios no nos ha tratado, porque la verdad se nota cuando alguien habla y no vive lo que está hablando, entonces Dios me empezó a tratar hace un par de meses y me regaló un salmo tremendamente maravilloso que sintetiza los primeros cinco versículos en no olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿ok? no olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, pareciera que en este tiempo nos da un ataque, es como un ataque que siento ay Señor todo lo que ha hecho por nosotros, voy a ir al retiro porque yo siento que tengo que estar con Jesús, hermano, Dios quiere que tú y yo estemos siempre con Él, los trescientos sesenta y cinco días, porque al estar con Él, Él nos va a bendecir, ¿ok? voy a leerlo en forma general hasta versículo 103 hasta versículo uno al cinco, nada más, y con este salmo tenemos por lo menos para seis meses de retiro, ¿ok? son seis meses pero Dios como mucho les gusta lo dietético lo lae lo modifiqué para todo lo que son dietéticos un poquito no mucho no mucho que la predica sea cortita cortita porque estoy cansado dietética lae hoy día hay muchos católicos dietéticos lae sin caloría sin profundidad y por eso tienen hambre y tienen sed y Dios quiere darnos agua Jesús dijo en la cruz tengo sed y el el que tuvo sed nos va a dar de beber miren miren que contradicción el que tuvo sed nos va a dar de beber entonces dice este salmo ¿quién escribió los salmos? ¿a quién inspiró el Espíritu Santo? al rey David que usted canta David 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 pues bien este hombre sigue el pecador es decir si hay alguien que sabe de pecado es el rey David adúltero asesino en el que se apuntan es decir entonces más de alguna me puede decir aquí ay yo no tengo su pecado pero matamos de otra forma somos adúlteros en el amor a veces adúlteramos nuestros horarios acomodamos llegamos atrasados a las cosas de Dios adúlteramos nuestras entregas ahí me comprometo a media somos adúlteros entonces dice el rey David bendice alma mía al señor alma mía y todo mi ser tu santo nombre bendice al señor alma mía y no te olvides de sus beneficios primer beneficio perdona todos tus pecados segundo sana todas tus enfermedades tercero rescata tu vida del sepulcro cuatro te colma de amor y ternura cinco sacia de bienes tu existencia y ser tu y te rejuvenece como un águila ¿qué dice Dios? ¿qué estaba hablando David? ¿a quién le estaba hablando David? a ver ¿a quién le estaba hablando David? ¿ah? a su alma a su almita le estaba dando como una invitación una orden no sé alma mía dice alaba alma mía bendice al señor alma mía alma alma ¿por qué no puedes bendecir a tu Dios? ¿por qué los 365 días del año no eres agradecido? solamente semana santa alma alma ¿qué te pasa alma mía? bendice a tu Dios y no te olvides de sus beneficios ¿por qué hermanos? ¿por qué le hablan alma? porque el alma es la que está enferma el alma es lo que creó Dios y nadie puede que Dios entrar al alma de una persona ni el mejor psiquiatra que te pueda hacer las regresiones más íntimas puede entrar ahí solo Dios y muchas veces nosotros queremos respuestas a Dios pero esa respuesta está en el alma el alma ha guardado ha registrado todo lo que te pasa durante toda tu vida el alma puede que esté cansada el alma puede que esté atada oprimida atormentada llena de miedo el alma el alma se ha llenado de miedo lleno de angustia el alma puede tener una tremenda desconfianza por eso no se entrega o simplemente el alma está tan centrada en sí misma que no puede alabar a Dios cuando llegamos a una experiencia carismática cuando hemos llegado a un primer retiro carismático cuando hemos llegado por primera vez a un grupo de oración y vemos a la gente que salta y mueve sus manos y algunos están así se asustan ¿por qué? porque el alma el alma está atada no puede el alma se ha enfermado el alma el alma es la que va a llegar a la presencia de Dios es el alma no es no es el cuerpo ni aunque usted se haya estirado hace cuantas veces el cúter y así no hermana el alma es la que va a llegar a Dios y es el alma que Dios quiere levantar el alma no puede agradecer lo que Dios ha hecho porque el alma está enferma y este fin de semana Jesús murió por tu alma para que tu alma llegue a la presencia algún día a su trono santo es tu alma la que le interesa a Jesús es tu alma es la que Él quiere sanar por algo dice la palabra por sus llagas fueron sanados y liberados porque es de adentro hacia afuera que usted tiene que yo experimentar la salvación no es algo que vino de afuera sino que de adentro hacia afuera yo experimento ese camino de salvación de la cruz y es el alma que el domingo el sábado la noche se tiene que levantar es el alma es la que va te va a liberar Dios te va a liberar el alma y vas a dejar por un momento de mirarte tú si no vas a valorar lo que el Señor hizo por nosotros si usted me preguntara cuál es mi objetivo este fin de semana es que usted los 365 días del año usted valore lo que Dios ha hecho por tu alma y ahí empieza a numerar perdona todo por tu pecado que no ha experimentado perdón de Dios dígame que no ha experimentado un dolor pero a la vez ha experimentado tanto amor uno dice yo llegué hecho porza yo llegué destruido unas palabras que usan algunos yo llegué con el corazón roto destruido y Dios te perdonó te perdonó hermano hermana murió envió a Jesús su único hijo para perdonarte para sanarte del pecado quien es de nosotros llegó enfermo depresivo con angustia con pánico con los huesos malos con jaqueca tormentos espirituales y Dios no se ha sanado dígame quien quien ha experimentado alguna vez una sanación y si no lo ha experimentado este fin de semana la va a experimentar porque a veces pasa que uno dice me encanta escuchar los testimonios pero pero le ocurre a ellos pero no es nada que lindo le ha pasado debe haber hermana alguna aquí que hermoso lo que le pasa a la hermana pero a mi no le pasa nunca nada pero cual es que hay que tener que hay que tener actitud señor no pases por mi lado sin detenerte actitud hay que estar atento porque Jesús se va a mover en este lugar Jesús va a tocarte Jesús te va a liberar Jesús te va a sanar pero hay que tener actitud señor no pases por mi lado sin detenerte yo quiero que te detengas Jesús yo quiero que se detenga sangre preciosa de Jesús sobre mi porque tu palabra dice que por tus llagas yo soy pues bien yo quiero tocar tus llagas Jesús yo quiero tocarlas basta ya de ser reporteros hermanos tenemos que ser testigos pero hay que tener ese anhelo ese deseo esa actitud porque Jesús se va a pasear y Jesús quiere tocar Jesús usted no vino a ver un espectáculo vino a estar con Jesús ese es nuestro objetivo final estar con Jesús y valorar lo que Él hizo amén amén denle un abrazo que está al lado muévalo que está durmiendo muévalo muévalo aleluya tercero dice dice que rescata de la tumba del sepulcro muchos muchos de los que estamos aquí y yo íbamos camino al sepulcro cuando Jesús se cruzó por nuestra vida las depresiones son espíritus de muerte sepulcros y Jesús se cruzó y te resucitó y volviste a vivir y volviste a sentir darle sentido a tu vida no es la bebida Bill Cipac un mundo de fantasía que te va a dar sentido en tu vida fue Jesús te colma de amor y tardura si hay algo que sana al hombre completo es el amor 17 abrazos necesitamos dicen los psicólogos diarios para vivir emocionalmente equilibrados es decir emocional cuánto recibiste hoy cuánto dices tú cuánto ayudaste hoy con tus abrazos a que el otro esté emocionalmente equilibrado así que esta noche nadie se acueste sin dar 17 abrazos porque por esos abrazos pasa el amor de Dios porque no es lo mismo abrazar afuera que abrazar en la oración hay muchos de nosotros nos hemos quejado con papá con mamá de que no hubo ternura uno sabía que papá y mamá te quieren te amaban pero faltó la ternura y yo orando le pregunté al señor y cuál es la ternura y el señor me dice la ternura son los besos la ternura son los abrazos la ternura es la contención la ternura es la protección quizás muchos de nosotros tuvimos papás y mamás pero nuestros padres tampoco recibieron ternura y por eso lo único que daban eran cosas materiales y hoy día los niños del siglo XXI les falta mucha ternura la pieza está llena de juguete apenas entra el chico la pieza pero les falta la ternura les falta esto el tacto el tocar y por eso cuando abrazamos al señor a veces comienza la persona a llorar porque la memoria de la piel el tacto es tegrido el tacto la piel la memoria reclama el amor reclama la ternura y Dios quiere darte este fin de semana amor y ternura que si uno te dice te amo él te dejó una prueba de amor te dio todas las ternuras de su sangre dice más abajo el salmo te sacia de bienes tu existencia cuando es aquí Dios ha sido un Dios providente un Dios que cuando usted necesitaba algo material hermano necesitaba comida necesitaba plata necesitaba un trabajo y Dios en su bendita providencia usó movió a alguien una situación y Dios se manifestó en su providencia porque la providencia de Dios viene cuando hay necesidad pero viene cuando usted pone su confianza en Dios la providencia nos viene por suerte que suerte tuviste no es providencia y el amor de Dios es providente Dios te ama con hechos concretos y por último dice la palabra te rejuvenece como en águila vamos a salir el domingo con un tremendo caricure caricure ¿saben lo que un caricure? es una limpieza facial limpieza facial donde Dios donde Dios te saca las impurezas las impurezas del rostro pero aquí Dios te va a sacar las impurezas del alma que te impiden ser águila y sigue siendo gallina se los voy a explicar al finalizar este retiro bien hice una introducción solamente mañana voy a desminuzar cada uno de estos pasos y los vamos a llevar a la oración porque en la oración Jesús va a pasearse por este lugar durante todo el rato pero yo tengo que tener actitud 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 bien abre las manos abre las manos cien un momentito sus ojos señor del nombre del nombre del Padre del nombre del Rico del nombre del Santo y del Santo que estamos aquí del nombre del Padre del nombre del Cristo del Santo y del Santo y del Santo y del Santo que estamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!